Hay que saludar a esas madres de Likon. Claro, claro que sí. Entonces esas madres hermosas de Likon, empezando por Joselinda, tenemos ahí muchas madres ahí que están trabajando del equipo de Likon también. Y las impulsadoras también que hacen que los productos salgan. Claro. Que son madres también. Besos hermosos también.